¡Suscríbete al canal! A ver, esta partida no es para empezar, vamos a ver, esta no es, a ver un momento chicos, vamos a cargar porque esta partida no es la correcta, tenía dos partidas y ya, pues debe ser que me he liado, a ver, vamos a cargar la otra, a ver, creo que es la segunda Esta es, sí, sala de lanzamiento, vale, bueno Veamos, sí, esta es, porque está aquí todo hecho una mierda, hecho un cristo, perfecto, vale Pues venga, no nos queda otra que avanzar por aquí abajo, a ver un momento, ¿estamos al tope de armas? No, mira, no No, estamos al tope de armas, pues venga, lo primero, a recargar, bueno Vale Pues sigamos Por aquí abajo, no sé si hay otro, otra salida, ¿verdad? No Por la cual se puede investigar algo, no, nada Por aquí Bueno Eh, en teoría, como ya comenté, pues ahora nos queda un último encuentro con este bichejo tan grande y tan maravilloso Gigantosaurio, pero Pero mierdas, tío, hostia, ¿estos qué hacen aquí, tío? Estos son los que nos aparecieron con Dylan en la cueva, ¿no? Hostia, tío, y ahora salen aquí otra vez ¿Cómo corren? ¡Joder! Venga, tío, no soy tu presa No soy tu presa, venga a la mierda Vale, tenemos botiquines de sobra, bueno Nos persiguen otra vez Joder, qué pesados sois, coño Es que cualquiera los mata Cualquiera los mata, porque son súper resistentes, tío, acordaros Ni con el arma de Dylan Venga, tío Hostia, 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 hostia Hostia, vaya entellada que me ha metido, tío, en la cabeza Hijo de puta, tío Joder, como decía, ni con el arma de Dylan El rifle antitanque, pues, pudimos matarlo fácilmente, ¿no? Porque eran unas cuantas balas A pesar de que ese arma era letal El rifle, pero estos son súper resistentes Y no mueren No mueren rápido, pero bueno Pues sí, escapar, si no queréis Calcinaros ahí con el fuego Bien, la puerta de agua está cerrada, no podemos ir más adelante Espera, hay una vaga Vamos, tronco, eso digo yo No me esperaba que se usara, perdón, ese lenguaje Vamos, tronco En un juego, tío, vamos, tronco Vamos, tío, sí, pero vamos, tronco Vale, a ver Vamos, empuja fuerte, venga Hostia, hostia A la vuelta Date la vuelta ¡Dylan! A ver, hora de proteger a David Vale A ver, mientras David abre la compuerta del agua Cúbrele usando el arma Pues venga Esto es fácil, ¿eh? Esto es bastante fácil Muy sencillo Eh, cabrones Dejar a David en paz Vale Se finir Bueno, sencillo, ¿verdad? Sí, no te eches flores Que si no fuera por Dylan Estarías muerto, tío Hostias Wow ¡Dylan! ¡Dylan! A la mierda, David, tío Se lo ha zampado como un boquerón, tío Hostia, puta ¡Wala, tío! Y ahora, ¿quién es el mejor, eh, David? ¿Quién es el mejor, tío? Pues tú no, desde luego Tú ya Estás haciendo la digestión En ese pobre estómago Del dinosaurio Joder ¿Qué te dices? Mi casa Teléfono Solo falta que diga esto En plan, ¿et? Vale Vale, a ver Proteger al niño De los dinosaurios Y otra vez a la selva Bueno Pues Hora de actuar Con este arma Pasamos a lo fuerte A ver Venga, tú delante Mira, mira, mira Por aquí Ya, se echan Quieto Vamos, venga Hostia, acordaros que Es verdad Tenemos ahora el La tarjeta esta de oro Que nos duplicaba Los puntos de extinción Conseguidos Era esta, ¿no? A ver Sí, era esta Vale Bueno Pues sí Con esta tarjetita tan mona Nos dan más billetes Para la cartera de Dylan Más dinero Venga, a ver si podemos pasar Sin que nos toquen Vamos allá Cuidado Ya nada Se acabó la bonificación Mierda, tío Tío, pero ¿por qué no le das? Puto dinosaurio Joder Joder, a ver Un momento No se le puede curar, ¿no? A la tipa esta No Imposible Bueno, pues A ver cómo acaba A ver Vamos, tú delante Que yo te cubro Bueno Está ya ahí Está ya ahí Flojeando, ¿eh? Está cojeando ya, tío Necesita ayuda Urgentemente Vamos Vamos, que al final Me la matan, tío Seréis cabrones Vale, sube, 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 sube Corre Corre que me la matan Corre Aguanta, aguanta Pequeña, aguanta, aguanta Aguanta ahí Venga la mierda Uf A ver Por qué poco, tío Por los pelos Hostia, pero espérate Porque aún Vienen más, creo Ah, no Uf Gracias Hey, pero ¿dónde vas? Y me da las gracias Y me dice adiós Si los senos te protejo Será puta Vale A ver Hora de actuar con este arma Venga, con esto Vamos a ver cómo era esto Tenemos que pulsar uno Si no me equivoco Vamos A ver Hay que pulsar estos Interruptores A ver En un orden, ¿no? Los colores Este era el primero Si no me equivoco Igual no, a ver En este momento No suministra Energía A ver Igual hay que tocar esto Espérate A ver Es una terminal de control Para la célula láser En este momento Hay cuatro cierros De seguridad activos Inactivos Perdón Vale, pues venga Vamos a darle corriente A ver Si nos dejan Esos cabrones Vamos a ver Mira, este es uno de ellos Ahora sí se puede Pulsar Perfecto Venga No sé si realmente Era en orden O no Pero El primero parece Que se puede activar El verde Vale Venga ya, tío No os cansáis de venir Joder Vale, este es el segundo Bueno No, pues entonces No, entonces El orden da igual Chicos Si pulsáis el verde El amarillo El azul Y el rojo Que son los que están más arriba Pues Los podéis pulsar igualmente ¿No? Así que Bueno A ver Por aquí A ver El azul Y nos queda El rojo Que está en el otro lado Vamos allá Mira, tío Llevamos 17 Y siguen saliendo De 3 en 3 Joder Que locura Tío De dinosaurios Puff Si no nos hubiesen dado Ahora mismo La bonificación Sería cojonuda Sería cojonuda Vamos Vamos, vamos Vamos, Tilan Eso es Venga A ver La última La última torre Venga, tío Madre, que me parió Me habéis quitado el puto combo Cabrones Joder Vale Equilicua Se acabó el láser Venga Sigamos ¿Cuántos puntos en total Hemos conseguido? Más de 20.000 Bueno, casi 20.000 17.000 Bueno ¿Esto qué es? Un disco Un informe Del superintendente Sabía que llegaríamos a esto No hay manera de que los humanos Y los dinosaurios Puedan coexistir Si ahora sacrificamos nuestras vidas Al menos habrá una oportunidad De la raza humana Perdure Tal, tal Bla, bla, bla Un montón de páginas hay aquí Ocho páginas Joder El que ha escrito esto Se debe de aburrir mucho Madre mía Bueno A ver Por aquí Vale, mira Otro A ver Otro documento A ver que nos cuenta ¿Esto qué es? Plan Arca de Noé Año 2009 Todo comenzó En Bolsinia Una pequeña república Del mar Del sur La primera sobrealimentación Fue el principio de todo Tal, tal Otras ocho páginas Otra biblia Entera Joder Que le den Si no nos dice nada importante Pues pasamos A ver, mira Este creo que Si no me equivoco Chicos Es el último Terminal Que tenemos Para comprar cosas ¿Vale? Antes de De completar el juego Así que Mi consejo Bueno es que compréis Botiquines A saco Que tenéis vuestro Inventario de botiquines Y resurrecciones En mi caso De comprar dos de estas Dos resurrecciones Pues acaso Y el resto en botiquines Venga Que nunca se sabe ¿No? El último encuentro Con el El bicho más grande El gigantosaurio Nunca se sabe Lo que puede pasar Igual Acabamos dentro de su boca Que es lo más posible Es lo más probable Pero bueno A ver ¿Por qué te has ido Antes corriendo Sin decir nada? ¿No te gusta Cómo te he salvado? Joder Estás viva Le que importa ¿No? Hostia Una aparición ¿Una holograma? ¿Cómo ¿Cómo Sigue Mi nombre? Una holograma No hay mucho tiempo Así que Lo explicaré corto y simple En A ver A ¿Eso digo yo? ¿De qué coño hablas? Para salvar los dinosaurios, hemos transferido los dinosaurios a este momento, 3 millones de años, antes de nuestro tiempo. ¿Qué? 3 millones de años? ¿Y tú eres de...? Pero hay otro accidente cuando llegamos a volver. La puerta desapareció y nos fuimos en este momento. Entonces este es el futuro. No había modo para nosotros sobrevivir en este mundo, donde los dinosaurios ahora continúan. Nosotros, los seguidores, nos fuimos a recuperar la puerta. Pero es demasiado tarde ahora. Mi esposa, Julia, fue matada por los dinosaurios. Y mi hijo amable... Ella fue asombrada. Malo. Paula. Paula. Paula... 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 Ah mira, pero, es ella tío. Hostia... Paula? ¿Es ese nombre tu nombre? Papá. Mi única misión ahora es proteger mi grupo. Me mantengo a Paula y los otros niños seguro por ponerlos dentro de las cumbres de la vida. Papá. Por favor, les niños de vuelta a tu tiempo. Y ahora, me voy a presentar. Soy el exigencia de la Fuerza de la Tierra, Colonel Dylan Morton. ¿Qué? ¿Eres yo mismo en el futuro? ¿Estás seguro? ¿Papá? No tenemos mucho tiempo lefto. Hay una puerta detrás de la puerta. Puedes usarla para volver a tu tiempo. La puerta no está completada. Puedes usarla solo una vez. Por favor, diga hola a Regina por mi. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy contando a ti, lieutenant. Sí, que saluda a Regina. Pues igual Regina se vuelve loca, ¿no? Pensando en... ...en cómo demonios ha pasado de esto, tío. Es que es imposible hasta de contar, madre mía, tío. Bueno, sin duda es lo que más... ...impresionante hemos visto, ¿no? De todo el juego. Lo más sorprendente, tío. La tipa esta que hemos visto... ...es la hija de Dylan, tío. Con el que hemos visto ahora es el... ...Dylan del futuro. ¡Dylan del futuro, tío! Esto es increíble. Señores, pero es cierto, ¿eh? No sé, pero molaría... ...en realidad encontrarse con el... ...el yo del futuro, tío. No sé. Joder. Son cosas que nunca se pueden ver. Bueno, a ver cómo acaba esto. ¿Qué más nos cuentan? A ver. Mierda. ¡Ey! Por ahí viene algo, tío. ¡Mira! ¡Hostia! Hola, bichito. Lo siento, niña. Pero yo me voy. Ahí te quedas. Si quieres morir... Pues tú misma. ¡Hala! Eso por atacarme. A ver. Ahora sí, el combate final. Vamos a ver cómo era esto. A ver. Vamos a correr como locos. Joder, vaya. Golpe me has metido, tío. Vale, levanta, Dila, levanta. A ver. Lo primero, un chute para el cuerpo. Venga. Botiquín. Una jeringuilla ahí. De vida. Vale. Bien, tenemos que, para... Matarlo, pues, no hace falta usar balas. De hecho, es que no hace falta ni gastar munición, ¿no? En este encuentro. Vamos a ver. Tenemos que activar... Si nos deja, vamos a ver el capullo este. Tío, compórtate. Joder, 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 joder. ¿Qué te pasa, tío? Está eufórico. Me cago en la puta. Joder, me has cocido con ganas, tío. Me cago en todo. A ver. Hay que activar estos paneles. Hay tres, si no me equivoco, aquí en este... En esta sala. Mira, tío, ¿pero qué le pasa? Tío, déjame salir. Joder. Hostia. Nos tiene ganas, ¿eh? Nos tiene ganas. Está enfadado. A ver. A ver. Nos queda un botiquín, chicos. Vamos a ver cómo... Nos la apañamos para no... No morir. Vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Fiera, tranquilo. No me comas. Levanta, levanta, levanta. Levanta, Dylan. Levanta. Levanta. Por tu hija. Tu recién hija que has tenido. Vamos, 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 vamos. Activa, activa esto, activa esto. Corre. Corre. Verás tú el misilaco que te va a caer. Capullo. Vale. A correr por patas otra vez. Venga, vamos, 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 vamos. A ver. ¿Uso el botiquín? No. De momento no. Vamos a ver. Venga, venga. Te queda poco. Venga, vamos, vamos. Vamos. Vale, levanta, 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 levanta. ¡Levanta! ¡Levántate! Vamos, vamos, vamos. Venga. Toma. A ver si te gusta esto. Ni si laco que va. Pa' ti. Toma. Toma. ¡Lame. Toma. Doctor. Toma. Toma. A ver... Fiuff... Guau, guau... Este ya sí que está en otra época, tío, el dinosaurio, ya está... Está en la época, vamos, de los dinosaurios más muertos que yo que sé... Joder, tío, vaya... Agujero que ha hecho esto, tío... Bueno, pues... Punto y final, ¿no? A este tipo... Ha aparecido casi el final del juego y apenas ha durado, pero bueno... Muy bien, a ver... Vamos a curarnos, ya no sé para qué, pero bueno... Porque ya prácticamente el juego está acabado, vemos ahora la última escena y ya está... Si no me equivoco, vamos... Igual ahora... El dinosaurio sigue vivo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver... No, 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 no... Es bueno, no, no... Es bueno... Es bueno... Que hable... Usamos esta puerta y salimos de aquí Rápido, una herramienta para cortarle la pierna Porque si no, eso no lo levanta Ni Peter tío, ese armario, joder Sabes que no quieres, pero tienes que volver por ti mismo No voy a dejar, Pala ¿Estás louco? ¡Va, por favor! Tienes el datos de la tercera energía, ¿verdad? Cuando llegues a nuestra época original Usa los datos para aprender sobre la tercera energía Luego construya una puerta perfecta y vayamos a nos acompañar por la última vez Yo... Dylan... Yo lo haré, prometo Final War... Ten... Secondos... Continuación No olvides Todavía tienes uno Bueno, entonces Deberías regresar rápido Papa La puta tío, ¿qué cojone ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Qué habrá pasado con Dylan tío? Ha muerto, ¿no? Hostia tío Bueno, acabo de saltar los créditos para no... Comerme una posible infracción por copyright Porque... No sé, con los créditos creo que sí El... El vídeo, pues... Eh... Pueden cumplir ciertas normas, ¿no? Por eso, pues... Lo he cortado, chicos Bueno... Aquí veis el resultado Archivos Dino, 11 de 11 Todos hemos cogido Y ahora viene el premio por ello, ¿no? Sin duda... Eh... Bueno, el final del juego, pues... Eh... Nos deja ahí un poco... Un poco mal, ¿no? Porque ahora es cuando... Nos debería de venir una... Una pequeña continuación del juego O en plan de... Continuará Pero... Eh... Bueno... Se ve que Dylan, pues, muere... En el juego, ¿no? Al final del juego No sé si luego, pues... Nos saldrán más cosas Pero no Como veis, nos han dado algo ahí Una tarjeta de plata Y un minijuego Extra Crisis Y... A ver, aquí nos están... Fijaos esto, eh Fijaos aquí estas miniaturas De estos personajes Este tipo... O estos tipos Mejor dicho, son los que salieron en la... En la primera entrega, ¿no? Este sería Rick ¿Os acordáis? Del primer Dinocrisis Y este sería Gale, ¿vale? Estos dos Y este tanque, pues... No sé qué pinta aquí, pero bueno El caso es que no penséis que al... Al seleccionarlos O comprarlos Se pueden... Utilizar en el modo normal Porque no se puede, ¿vale? Esto es para el modo nuevo que nos han dado, chicos El modo Coliseo O Extra Crisis Por así decirlo, ¿vale? Si los compramos los dos Personajes Bueno, estos tres Se pueden utilizar para este modo, ¿vale? Que es un modo simple, ya veréis Y aquí tenemos más Dinosaurios Que también se pueden utilizar En este modo ¿Vale? Podemos aquí vengarnos Usando a estos bichos Para matar, pues, a otros, ¿vale? Se pueden, como veis, pues, usar todos Vamos a comprar, a ver No hay puntos suficientes para todos Pero bueno Sin puntos, bueno ¿Y cómo se consiguen más puntos? Pues, evidentemente Volviendo a completar la campaña, ¿vale? Desde esta partida Así que se pueden comprar, si no me equivoco Todos, los dinosaurios Bueno, el Gigantosaurio No sé si se puede comprar Pero... Los demás sé que sí Bueno Pues, aquí acaba la serie, chicos Vamos a ver ahora El premio que nos han dado A ver Vamos a salir Aquí vemos que el... El menú principal cambia un poco el... El estilo, ¿no? El fondo y demás cambia Tenemos aquí esto Extracrisis Vamos a darle, a ver Simplemente para que lo veáis como es Es simple, es que no tiene tampoco mucho misterio Vamos a ver Tenemos dos opciones Dinocoliseo Nos dice Aniquila a todos los dinosaurios Sin exceder el límite de tiempo Vale A ver Aquí, como veis, podemos elegir personajes Entre ellos, los que hemos comprado Rick y Gale Y el tanque Y los dinosaurios, bueno A ver, vamos a escoger Sí, vamos a recordar viejos tiempos, ¿no? Con... Gale, por ejemplo A ver Gale se parece mucho a Dylan, ¿verdad? En cierto modo, tío A ver un segundo, que esto va muy rápido, espérate Ahora Vamos a ver Tenemos Lanzallamas al tope, tío Hostia Vale, bueno, pues Usamos esta, venga A ver Nos quedan tres Vale Ahora El siguiente tipo de dinosaurio ¿Cuál es? Los normales Bueno A ver Hostia Hostia Estos son los resistentes Cuidado con estos Cuidado con estos Venga Muy bien Y ahora Hostia Dos a los aureos A la B Vamos a ver Vamos a cambiar de arma A esta Lanzallamas, venga Uno muerto Queda este, vale Vamos Vamos Muerte Bien Bien Ahora, si no me equivoco Es el último que nos queda Es el Rex ¿Verdad? Sí, mírale, vale A ver A ver Lo que nos dura Vamos allá Espera Vamos a probar a darle con el El arma secundaria Con las minas, en serio Vamos a ver Bueno, no es que haga mucho Sinceramente, ¿no? Lo suyo, no sé Sería Reservar el El rifle Para este encuentro Para los dos últimos Los a los aureos Y este, ¿no? Pero En fin, está el lanzallamas Que también es útil Y tiene munición a saco Combustible, vamos Tío, joder Vamos Venga, quémate, tío Venga A ver Si le matamos Vamos a probar el otro modo Que había Porque este es simple Ya lo veis Es muy simple Vamos, tío Vamos, tío Quieres dejar de dar vueltas, capullo Me están mareando Es que ni me atacas, tío Vaya Rex, joder Venga 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 Ala Al suelo Al suelo Al suelo, lagartijo Vale Bueno A ver, ahora venen los resultados Vamos a ver Que tenemos Que tenemos Wow Una figurita Vida Rango A Tiempo restante, rango A Índice de impactos Rango D Punto de extinción D Clasificación C No sé cuántos rangos hay Creo que el El primer rango O el mejor rango Es el A El último es el D Si no me equivoco O el Bueno, el C no Sería el D, sí Que ya dependería pues de cómo Pasáramos todo esto, vale Cuánto tiempo nos quede Cuántos botiquines gastemos Cuánta munición nos quede también Pues eso incluye en el ranking, chicos Así que No sé si nos dan algo más No ¿Verdad? No, bueno Vale A ver Combate dinosaurio Contra dinosaurio Hacen falta dos jugadores Nada, esto vamos a dejarlo porque No hay otro jugador evidentemente para Competir En este modo, no? Bueno, si lo queréis probar a vosotros Con otro Otro jugador Otro Otro amigo vuestro Pues Lo probáis, vale Y Bueno, sin más, ya está Si elegís ahora a otro personaje Pues Es exactamente igual, vale Consiste en matar hordas de dinosaurios Y llegar al final Con más munición, con más puntos y demás, vale Para alcanzar un rango Mejor Y ya poco más, poco más Chicos No sé, si no me equivoco No sé si al comprar todos los dinosaurios Nos daban algo, no? Para intentar Ehm Digamos Usarlo en el modo normal Al darle a continuar O al reiniciar En este caso Disponemos Al empezar otra vez Disponemos De la tarjeta de plata Que nos han dado antes De platino Y ahora veréis que toda la munición Pues es ilimitada, vale De todas las armas Esto ya lo dije porque es Esta tarjeta nos la dan Al coger todos los archivos de dinosaurios En la primera pasada, vale Los once que son Si os fijáis uno O más de uno Pues esa tarjeta no No se consigue, vale Si os fijáis ahí Pues está el arma infinita Junto con todas las demás Que compremos, no? Sería Cojonudo que En este momento pues Tuviésemos todas las armas Que hemos comprado en el modo En el modo normal En la partida anterior Pero bueno Solamente tenemos esta Y es infinita Así que ya es una ventaja bastante grande El disponer de esto, no? Pero bueno Objetos, nada Solamente esta Una tarjeta de platino Bueno Pues poco más que ver chicos Poco más que ver Bueno Como ya os dije Ahora que hemos acabado con esta serie Porque ya prácticamente No voy a subir más videos No tiene mucho más Secundario Como veis después de acabarlo Pues empezaré con otra Otra serie chicos, vale? No voy a decir cual es Para que sea una pequeña sorpresa Continuaré como ya sabéis Con Final Fantasy 9 Que es la que estoy subiendo actualmente Junto con Con esta Y bueno Subiré otra más Vale? En los próximos días chicos Así que Sin más Vamos a salir Me espero que bueno El juego pues os haya gustado Gracias como siempre A todos los que habéis participado chicos Día tras día Capítulo tras capítulo Comentando Viendo videos Dando likes Y demás chicos Vale? Así que bueno Pues sin más Espero que os haya gustado todo el juego Comentar este último capítulo Que os ha parecido Y nada chicos Nos veremos en los siguientes videos Un saludo para todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima